¿Queréis comprar monedas para NBA Live Mobile y no sabéis dónde? Aoea.com es 100% fiable y además tiene buenos precios Y aparte de eso, si metéis el código en loquero tendréis un descuento en vuestras compras Tenéis todo en la descripción del vídeo Hola a todos, bienvenidos a loqueros Soy Locos del Basket y estamos aquí en un nuevo vídeo de NBA Live Mobile Ahora ya podemos subir como Dios manda, como siempre Aunque haya algún día que, puntual, que no haya vídeos Pero ahora ya vuelvo a estar aquí con todos vosotros Después de estas semanas y ya os dije algo rara Y antes de ir con el vídeo de hoy voy a dar los ganadores que teníamos pendientes Los ganadores de los 2 millones de monedas O sea, 2 premios de 1 millón de monedas Y el ganador de la camiseta de Stephen Curry Sabéis que estamos a menos de 100 personas de los 18.000 Y que cuando lleguemos a esa cifra va a haber otro sorteo Por lo tanto os animo ahí a que os suscribáis que no cuesta nada Para hacer otro sorteo, pues no sé, mañana o pasado o dentro de 3-4 días Eso ya depende de vosotros También os tengo que decir que para el especial 18.000 Tengo pensado ahí un vídeo La mar de chulo Os va a gustar muchísimo El primer ganador de un millón de monedas es Matías Retamal Que me dejó aquí este comentario Debo ganar porque el sorteo si lo aproximamos Llega al minuto 6 6 más 2 son 8 Si lo volteamos queda infinito Infinitas veces que he perdido Separamos el 8 y nos quedan 2 ceros Si le ponemos otro más nos da 3 3 son los puntos iluminatis Como el triángulo de las bermudas Donde me esconderé si mi madre ve las notas Mamá es igual a A Sandalia Sandalia es igual al fin del mundo Una puta ida de olla Como la copa de un pino Y ya sabéis que este sorteo son así Idas de olla Y se lleva ahí el millón de monedas Y el segundo Se lleva André André Creo que pone Barra baja 11 Que pone O sea se ha molestado Que esto Yo no sé cuánto estaría para escribir el comentario Que fijaros Lo que ocupa Son 4 hojas de comentario Ahí puestas Para decir Yo participo en cada uno de los idiomas del mundo No sé cuántos hay La verdad ni me he parado Pero bueno Es de agradecer Me hizo muchísima gracia la verdad Y ahí están los ganadores de los millones de monedas Y el ganador de la camiseta de Stephen Curry Es MR Mr. Rodri Que se lleva ahí para su casita Una camiseta de Don Stephen Ya sabéis que más sorteos Tenéis que darle ahí a suscribiros Y seguiremos con ellos Y después de este sorteo Vamos con el vídeo de hoy Yo la verdad es que quería traeros A un jefe de liga contra liga Quería traeros un jefe de 98 Era uno de mis objetivos del canal Tener un jefe de 98 de media Pero matemáticamente me he quedado ayer Sin la posibilidad de conseguir esa carta ¿Por qué? Bueno vamos a ir a los conjuntos Estoy pues choc porque no lo puedo conseguir La verdad era algo que quería mucho O sea quería conseguirlo Quería ser uno de los pocos Que tuvieron a de esas cartas de 98 de media Pero por unas cosas O por otras cosas Que ahora os explicaré Pues me he quedado sin él Ya no hay vuelta atrás Vamos a ver como voy Fijaros tengo aquí 5 coleccionables Pal de Wade Puedo sacarlo Voy a desbloquearlos ahora A todos los que tenga Wade puedo desbloquearlo La Marcus también puedo desbloquearlo Luego tenemos a Kenback Walker Que me falta uno de los coleccionables Tengo luego también el Dramon Que me faltan dos coleccionables Y Paul George que ya lo visteis desbloqueado En algún otro vídeo ¿Qué pasa entonces? Dice el joder pero si los tienes a casi todos desbloqueados Vale como veis faltan 21 días Para que se acabe la... O sea para que se acabe no Para que se reinicie el juego 21 ligas 21 ligas Si ganamos las 21 Si ganamos las 21 Son 63 coleccionables Los que podremos sacar Como veis me faltan 2 Para conseguir a Dramon Y me faltarían 5 coleccionables más Para conseguir al jefe de 98 Metiendo a los 5 de 93 Más 5 coleccionables En total me faltan 7 coleccionables 7 Por 10 Son 70 Y como veis tengo ahí 5 guardados Por lo tanto por 2 míseros coleccionables Aún ganando todas las ligas Que lo veo chunguísimo Porque nunca hemos hecho una racha de 21-0 Como el Undertaken en WrestleMania Pues eso hace O sea aparte de que las ganemos todas Que ya da igual Eso hace que no pueda desbloquear Una carta de 98 Un día triste No tanto como el de Carmelo Pero es un día triste Porque no he cumplido Uno de los objetivos principales Y los culpables De que no haya cumplido Este objetivo No ha sido otro Que EA Sports Estuve un mes Desde enero Desde el 8 de enero Hasta el 9 de febrero Hasta el 15 de febrero Que fue el estar Sin poder entrar en mi cuenta Sin poder jugar las ligas Entonces las ligas Si hay gente que no juega Las perdemos Porque ya no es la primera vez Que nos pasa Que perdemos de 2 o 3 puntos Porque alguien no juega Por lo tanto Si que conseguí Algunos coleccionables En ese tiempo Pero estuve como 15-20 días Sin poder entrar Porque perdían las ligas Si no jugaban Nosotros somos los 200 del mundo Son ligas muy exigentes Y hay que jugar todos Entonces pues Ese mes Más días sueltos Que el juego fallaba Que tampoco podía entrar Que no podía ponerme En otra liga Más ligas tontas Que se perdieron Como digo Por no entrar Pues eso hace Que no puedan conseguir A esa carta De todas formas También os Digo a vosotros Que me dejéis Por los comentarios A ver si alguno Ha llegado A esas cartas De 98 de media Que a mi tanto Me gustaría tener Y la verdad es que Muchos me habéis preguntado De como se consiguen O sea De muchas cosas Y simplemente Lo que tenéis que hacer Es ir a trucos O sea A trucos A logros Ligas Y aquí están Todos los logros Que teníais que haber conseguido Que teníais que conseguir A mi como veis Me faltan 70 rebotes Para el Kenba Walker Y la verdad es que Por orden de dificultad Yo creo que El más fácil de todos Vamos a ir a conjuntos Y los vamos a ir desbloqueando Vamos a jugadores Ahí estamos Aquí El más fácil De todos De hacer Era el Dramond El de 93 De media Dramond Vamos a quitar Dos coleccionables De aquí Que el Kenba Walker Aún no lo puedo desbloquear El más fácil De desbloquear Es este André Dramond De 93 Bueno Son todos 93 De media Que únicamente Era jugar O sea Meter triples Y hacer giros O sea Que era el más fácil De conseguir De todos El siguiente Más fácil De conseguir Bajo mi punto De vista Aunque con algo Más de tiempo Es la Marcus Aldrich Que era meter puntos Simplemente Meter puntos Y me vale Mira esto Para hacer conjuntos Ahí estamos La Marcus Aldrich Para mi El segundo Más fácil De conseguir El tercero Más fácil De conseguir Me parece Wave Por el simple Hecho de que Los AlliU Se pueden hacer Relativamente Más fácil Que robos Y tapones Que era Paul George Que es el siguiente Que ya lo tengo Desbloqueado Y por último Me quedaría Ken Buckwalker Que me parece El más chungo Por los rebotes Porque hay veces Que los rebotes Pues o sea Coges un rebote O dos rebotes En el partido Y no coges más Lo desbloquearé Cuando tenga tiempo Y estas cartas De 93 De media Pues la verdad No sé qué hacerles O sea Yo las metería ahí Para conseguir a uno Pero no sé qué hacerles Y meterlas en un Probablemente Esperaré hasta el último minuto Y las meteré En uno de los conjuntos De leyendas definitivas En este de aquí Probablemente Irán para ahí Porque no me van a valer De nada Y podré Igual me quedo Hasta con André Dlamond El de 93 Y Ben Badoi Howard No lo sé Pero bueno Quería enseñaros esto Porque la verdad Era un objetivo Que ya lo repetí Varias veces Pero era un objetivo Que tenía pendiente Que quería conseguirlo Quería hacer un vídeo específico Consiguiendo un jefe De 98 de media Pero no va a poder ser Y vamos a abrir Los sobrecitos estos Hay tres aquí Para terminar Un sobre de 150.000 monedas A ver si nos sale algo Kenneth Farid Y Derrick Jones Tenemos por ahí A ver si nos sale Por lo menos Un elite Vamos a ver Nada Nada Que Nerlens Noel Y Kentavius Carwell Powe Y a ver si nos sale Por aquí El señor de Aaron Pox El de 99 de media Que sacaron creo que ayer Harrison Barnes Devin Booker Y ¡Ojo! Matt Williams Bueno No está nada mal Nos siguen saliendo Jugadores de la Summer League Estos son coleccionables Nos siguen saliendo jugadores De la Summer League Probablemente desbloquea Alguno de 99 de media No sé Yo creo que El que más Cerca está de que desbloquee Es este Markel Pulse De 99 de media Pero bueno Chavales Espero que os haya gustado Que me dejéis ahí Por los comentarios A ver si vosotros Habéis desbloqueado Algo A ver si habéis Ehh Ido por alguno ¿Cuál es el que más os gusta De los 5 De los 5 Jefes de Liga Contra Liga Y nos vemos Mañana Con otro vídeo más De NBA Live O 2K O NBA Live De PS4 No sé chavales Hay mucho que subir Y muchas cosas que ver Nos vemos Adiós Caes